Y ese es el número de lujo con el que cerramos esta fase primera de, digamos, recopilación, suma y sigue de los esfuerzos que se han dado en la ciencia para todos con los concursos. El número 250, que es un número que anunciamos desde el año pasado, es una antología. Aquí está Heriberto, el editor, que es el autor de la antología y que ha hecho un trabajo verdaderamente extraordinario. Interesantemente, Heriberto dio con un hilo conductor que es la idea del origen, el origen de los números, el origen de los elementos químicos en el universo, el origen del universo mismo, el origen de las estrellas, el origen de las especies animales. Esta antología recopila textos en las 11 áreas temáticas que componen la colección La Ciencia para Todos. Es generosa y qué bueno que se llame el origen de la ciencia porque es de cierto modo también para los primeros que se aproximen a través de estos libros a la ciencia, el origen de cierta vocación científica. Que esto sea desde lo editorial el origen de más ciencia.